Es una gestión que hizo el gobernador del estado y el mismo presidente municipal ante la Sedena cuando firmamos el convenio de colaboración en la Ciudad de México con el Gabinete de Seguridad Nacional fue una propuesta recurrente, una sugerencia para poder fortalecer los operativos dado que se ha replegado la comisión de delitos que antes se daba regularmente en Juárez en la proporción se ha replicado en la capital y entonces estamos buscando el rediseño de la estrategia de la vigilancia del operativo conjunto Chihuahua pero para ello requerimos más elementos, la PFP trajo más elementos pero sin embargo se requieren más elementos del ejército mexicano para poder cumplir la cabalidad con lo que nos tenemos contemplados originalmente solicitamos que fueran cuando menos entre 700 y 1000 solo para la capital y hay un compromiso por parte de la Sedena de que a más tardar el inicio del mes que entra estarían ya apoyándonos con esos recursos ¿Pero sería en la capital nada más? En la capital, sí ¿Estas acciones quieren decir que se ha repuntado la delincuencia en Chihuahua? Bueno, pues las estadísticas son muy claras en Juárez por ejemplo se decrementa el 80% de la comisión de homicidios dolosos o homicidios violentos ligados o presumiblemente ligados al crimen organizado y aquí en la capital se han incrementado, no en esa proporción pero sí se ha disparado con lo que ellos llaman el efecto cucaracha o también obviamente se repliegan quienes se dedican a esa actividad, no quiere decir con esto que sean los mismos grupos pero bueno, hay una actividad que se ha potenciado delincuencial como es los delitos patrimoniales como son el secuestro o la extorsión y eso es lo que estamos trabajando de manera conjunta con la Procuraduría de Justicia del Estado Muchas gracias